del mueble. Dime, ¿tú moviste el pote abajo del mueble? Contéstame, ¿tú metiste el pote abajo del mueble? Pero Román, ¿tú sabes que yo te saqué ese pote hace cinco segundos? ¿Por qué metiste el pote abajo del mueble? ¿Dónde está el pote? ¿Dónde está el potecito? Díceme. Busca el pote. ¿Dónde está el pote? Ah, pues tú quieres que yo obligado te saque ese pote de ahí. Ah, pues entonces yo soy tu mojiganga, ¿verdad? Yo te tengo que sacar ese pote cada vez que tú quieras, ¿verdad? ¿Dónde está el pote? Dime.